Música Mira a la niña, por ejemplo, lograr esa foto, o sea, vos no pones a una niña a llorar para tomarle una foto, es chucho en el momento exacto, tomando la foto exacta. Si este proceso de paz se llega a desbaratar, a eso es a lo que volvemos, así de sencillo. Convertir la fotografía en un vehículo con alta estética para ayudar a la historia y a la memoria a no olvidar. Hacerlo para no repetir y para reparar a las víctimas que, a pesar del dolor, el despojo y la humillación, resisten, resurgen. Es un recorrido no solamente por esos espacios que han sido violentados en Colombia, sus comunidades, actores armados, sino también es una muestra que habla mucho de la resistencia, de cómo hombres y mujeres del campo, comunidades afrodescendientes, negras, mestizas, se vieron envueltas por esa espiral de violencia y a pesar de eso nunca perdieron la esperanza. Así que para mí es un homenaje también para las comunidades de muchos lugares del país, pero especialmente de Antioquia, uno de los departamentos más afectados por la guerra y aún la ciudad de Medellín, la gente nunca se ha doblegado y no pierden la esperanza de que la situación de Colombia pueda cambiar. De eso se trata la exposición que se puede ver hasta el 26 de junio en la hermosa Sala de Arte de Suramericana, la que queda en la calle Colombia, que tiene 160 fotografías. Es quizás la muestra más grande que haya hecho en su vida el reportero gráfico. Me duele el pecho, tengo angustia en el estómago, tengo el cerebro a mil por hora. Esta es nuestra historia. Con mucho dolor, esta es nuestra historia y no podemos olvidarla. Hay que recordarla, hay que saber que esto es lo que ha pasado, que la verdad tiene que salir a flote para que todos nosotros, siempre que tomemos una decisión, la tomemos pensando en que lo que decidimos finalmente decide el futuro de nuestra nación. Jesús Abad, o Chucho, como todos lo conocemos desde hace 25 años y gracias a su lente y su mira, narran la historia como un testigo de excepción. Él nos deja ver cómo la guerra degradó la condición humana y la estiró y la estiró hasta el dolor, sometiéndola a la muerte, pero antes y sin necesidad, agravándola con toda la furia, antes nunca conocida. Falta el papá, pero falta una generación entera. Ahí no hay gente de 18 años, ni de 25, ni de 40. Y falta el papá. Tenaz. Para este país sin memoria no queda llorar o derrotarse. Hay que aprender de estas víctimas a levantarse, a curarse, a seguir para resistir y construir un país con justicia social y en paz. Es el hombre con el lente más espectacular que yo he visto en mi vida. Tiene la sensibilidad para entender todo lo que pasa en nuestro país y esta exposición es eso. Es un hombre que pone el lente en su sensibilidad, en su ser humano y en su dolor de patria para mostrarnos lo que pasa en nuestra nación, para mostrarnos y decirnos la memoria tiene que prevalecer para no repetir la historia. Recordemos, es un viejo dicho, pero es muy cierto. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso quiere, o por lo menos eso creo yo, no he hablado con Jesús y me perdonará si lo leo mal, pero creo que lo que quiere Jesús es decirnos, recordemos la historia, vivámosla, para que jamás repitamos la barbarie, el dolor y la tristeza que nos causa esta Colombia y esta Antioquia todos los días, toda la vida. Desplazados, todos los hombres y mujeres que se arman desde distintas orillas ideológicas o la defensa de unos intereses que los metió en la guerra. Las víctimas y las comunidades resilientes y resistentes, todas están aquí en esta exposición de Suramericana. La muestra estará abierta e invito mucho a las personas de la ciudad de Medellín, o a las personas que vienen a visitar los museos de la ciudad. Esta sala de arte de Sura estará abierta hasta el mes de junio, hasta mitad de junio de este año 2018, en el horario de 8 a 5 de la tarde, 8 de la mañana a 5 de la tarde, pueden venir, ojalá que los colegios, escuelas, que muchos maestros entiendan que una clase de historia, que una clase de geografía e incluso una clase de matemática se puede venir a ver acá.